hola chavales cómo están muy buenas tardes debería estar soleado pero tan huladón hoy les quiero presentar el dendrobium tirsifolium aquí tiene tres ramos podía haber dado más como ven sale de una hay axila la inflorescencia ok es prácticamente de la penúltima axila es la inflorescencia se llama axil axilar cuando salen así de los las axilas que son obviamente las partes traseras de una hoja o de los nudos es una planta relativamente muy muy fácil de cuidar ustedes la pueden tener en maceta de barro en maceta de plástico yo yo les recomiendo aunque yo la tengo en barro yo les recomiendo que sea en maceta de plástico porque así van a tener que estar regando a lo mejor cada 7 10 días un riego muy bueno necesita un periodo de sequía necesita sol como ven tiene quemadas de sol tienen lo que ustedes quieran de hecho tienen tiene pedazos de hojas que le atacaron las hormigas mordedoras por allá se ven atrás las mordidas pero va muy bien afuera necesita sol donde yo la tengo es donde le da el sol de la tarde el sol tierno de la tarde el último sol de la tarde pero si necesita su buen grado de insolación eso no es de que tengan ustedes miedo de que hay es que se me va se me va a quemarse más pues sí si las tienen afuera que ese es el caso de las plantas que yo yo les enseño la mayoría obviamente porque otras les enseño que son de invernadero de hecho les voy a hacer vídeos sobre otras que tengo ni un invernadero pues si necesitan tenerlas más resguardadas en ambientes más calientitos etcétera pero ésta aguanta perfectamente es como un dendrógeno nobile en el cuidado prácticamente y a mí se me ha dado bastante bien tiene ésta tiene corteza y piedra de hecho ésta la tuve que poner en otra maceta porque las inflorescencias pesan tanto que me les estaban dando vueltas se estaban les estaba ganando el peso ok entonces vamos a ver si puedo por qué no les he dicho he estado no no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero no no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero pues si he estado peor de las piernas entonces lo descuide un poquito le llegaron las hormigas etcétera etcétera como podrán ver aquí aquí donde 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 la vi ok aquí aquí en ésta también iba a salir una inflorescencia que aborto entonces con un buen cuidado que yo espero que el el siguiente año sea sea así con un buen cuidado los nuevos brotes tengan una una inflorescencia mejor ok recuerden que siempre les gusta de estar un poquito apretado bueno un poquito no mucho apretaditas entonces no las pongan en macetas grandes exceptuando que ya sea extremadamente necesario y pues fertilización como siempre si quieren poner los mocotes y les quieren poner la fertilización con el riego está perfecto y si no con un triple 17 cada 15 días pues van a tener una floración buena y una planta buena ok si la tienen afuera pues obviamente van a tener algunas quemaduras van a tener hojas más amarillas hojas más verdes etcétera pero pues no hay ningún problema ven como de hecho es maceta de plástico la puse en maceta de barro para que no se me fuera es maceta de plástico ok y como ven pues la tenía puesta así por lo que va a donde le estaba dando el sol como le daba el sol así de este lado de la tarde le da el sol así pues ella se fue de este lado y es medio malo se le llama una planta paseada cuando empiezan a moverla empiezan a moverla entonces los los pseudovulvos salen para un lado para el otro se tuercen etcétera entonces traten de tenerla pues en una sola posición y van a ver que van a tener una muy buena disposición de flores si esta es dendrobium tiercifolium muy buena muy fácil de cuidar realmente nada de invernadero solamente que la tengan en un lugar donde le de sol un ratito y lo demás pues puede ser semi sombra sin ningún problema cuidadito con los riegos porque se les puede pudrir si se les pudren las raíces ahí sí ya esté pues tendrían que ir a rezar un novenario porque es muy difícil recobrar una planta sin raíces ok pues aquí quedó dendrobium tiercifolium chavales como siempre un placer y puedes hacerles otro vídeo chavay disfruten sus plantas otra cosa que les quiero decir antes que nada ustedes podrían haber si tienen una hoja así por ejemplo que está dañada podrían cortarla o podrían hacer cualquier cosa yo le recomiendo que no lo hagan que no dejen el pseudovulvo sin hojas obviamente si les llegó la plaga cortadora y lo dejó sin hojas pues ahí ya no pueden hacer nada pero yo les recomiendo no cortar estas hojas exceptuando que vean que sea algún tipo de hongo o bacteria ahí si corten la hoja desinfectan bien y ya pero no dejen el pseudovulvo sin hojas ok pues eso era chavai chavai chavai